No va a ser uno de estos, sino va a ser este punto de acá Por eso es que se usa el punto que esté más construido o el punto que esté más alejado de la línea media Entonces, la vejiga va a ir desde menos 3, va a ir a menos 2 Va a ir a 0 cuando está al nivel del IME Va a ir a más 1 cuando sale 1 centímetro fuera el IME Va a ir a más 2 cuando sale 2 centímetros va a ir a más 3 Cuando sale 3 centímetros, ¿o ir a más 4? Sí, sí Sí Tenemos, a veces la vejiga sale más 4, más 5, más 6, más 7 Y ahora van a ver las imágenes Esto puede ser más 4, más 5, y ahora lo van a ver Pero acuérdense que estamos midiendo un punto Un punto Es el punto más alejado de la vejiga o el punto más construido ¿Ok? Bien ¿Quedó claro la vejiga? ¿Quedó claro por qué está acá arriba? ¿Por qué es del en medio? Ok Después de la vejiga, ¿qué sigue? El útero ¿Qué parte del útero vamos a medir? Vamos a poner un punto también Vamos a poner un punto también Vamos a usar el punto que esté más alejado de la línea media O el punto del útero que esté más construido Generalmente, en una mujer El útero será, puede ser, menos 7, menos 8, menos 6, menos 5 Va a variar, va a variar, va a variar mucho Pero si el útero empieza a bajar El útero ya destaca, si no destaca, será menos 4 Si baja acá, será menos 2 y medio Será menos 1 Si llega acá, al nivel de línea, será 0 Si llega acá, será más 1, más 2, más 8, más 10, más 12 Entonces, este punto varía Menos 6, menos 5, menos 4 Y puede irse Más 3, más 4, más 5 ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí en menos Vamos a dejarlo en menos 6 Ojo que están Están dando al máximo punto Bien Después tenemos que ver ¿Qué sigue? Tenemos un éxtor, tenemos un esquina, tenemos un útero Tenemos el fondo del salto posterior Y por eso es que lo ponemos acá abajo ¿Ok? ¿Qué punto usamos? El punto del fornix Cuando no hay prolarso Usamos ese punto Pero cuando hay prolarso Usamos la parte más alejada del prolarso Con la parte más continuidad del prolarso Y también lo medimos en centímetros Generalmente cuando no hay prolarso Hay una diferencia de Menos 2 o menos 3 centímetros Respecto al centro Entonces, si esto está en menos 6 Esto se da en menos 8 O sea, más projúmenos Pero hay veces que hay enteroceles casi puros Y ustedes pueden ver enteroceles Son muy raros Enteroceles casi puros Van enteroceles con retoceles Pero ustedes se van a ver Van a analizar que en muy pocos plurales Se evalúa adecuadamente el interocebe Y eso es un defecto que tenemos muchos en la formación Bien Después del interocebe tenemos el resto El resto es por esta parte ¿Qué parte Vamos a usar del resto? La parte que esté más alejada O el punto que esté más alejado Generalmente el punto que está más alejado Es el punto donde termina El cuerpo perineal ¿A qué altura está eso? Está a menos 3 Porque generalmente el cuerpo perineal Generalmente Mide 3 centímetros Entonces, por convención Se ha quedado que ese punto está a menos 3 centímetros Si el resto Protruye un poco Ya no estará en menos 3 Ya estará en menos 2 Si protruye un poco más Estará acá a 0 Si protruye más Será a 2 Más 1 Etcétera ¿Ok? Y por último Tenemos acá el cuerpo perineal Que lo vamos a poner aquí El cuerpo perineal Como tiene 3 centímetros Vamos a ponerlo a Menos 3 centímetros ¿Por qué? Porque el cuerpo perineal Generalmente Generalmente Mide 3 centímetros Entonces yo evalúo Y mido del IME Hacia el resto 3 centímetros Ese es el punto que yo tengo que medir Y de ahí Se da igualito Menos 2 Menos 1 Cero Más 1 Más 2 Más 3 Creo que con esta explicación No nos vamos a olvidar ¿Por qué están puestos estos puntos acá? Es una analogía Del plano anatómico A un cuadro Organizacional ¿Quedó claro? Bien Entonces Este punto es la Culetra Este punto me mide La vejiga Este punto me mide El útero Este punto me mide El fondo de saco O el dedocepe Este me mide El recto Y este El cuerpo perineal ¿Quedamos claro? Como a la gente le gusta Bautizar Poner nombres Hacer Hacer fiestas Garanas Entonces Por ahí a alguien se le ocurre Oye López Hay que bautizar No hay que ponerle nombres Porque vas a decir Solo un punto Ya Invitamos al papá A la mamá A los niños Y vamos a ponerle nombres Si este es el primer punto Entonces debemos ir al punto A El otro punto ¿Cómo se llama? El punto B El otro punto ¿Cómo se les ocurre Que se llama? 12 ¿Y el otro punto ¿Cómo se les ocurre? D Oye Pero te das cuenta Que este punto En la letra Está en espejo Del punto del cuerpo perineal Está en espejo Es a menos 3 centímetros Igual Ahí al revés Este va a ser A anterior Y este va a ser A posterior Y si este es B anterior Y el otro también Está en espejo Está en espejo Bonito Entonces este va a ser B anterior Y este va a ser B posterior Cuando yo vi Así Y con Visto lo demás De verdad Se me presentó complicado Pero si lo presentamos Como lo hemos ido haciendo Es mucho más claro Esto no da la explicación Por qué se llama A anterior Y A posterior B anterior B posterior Y porque lo otro Es C y D Bien ¿Qué pasa cuando no hay útero? Cuando no hay útero El punto de Se omitir Se pone una raya Entonces yo sé Que estoy acá Midiendo La cúpula ¿Quedó claro? Sí ¿Cuánto puede salir De la cúpula? O sea De la cúpula ¿Puede irse Hasta la cúpula? No he visto tanto No he visto tanto Pero Muchas veces Cuando usted tiene Un prolapso de cúpula Dependiendo Yo he visto Prolapso de cúpula De 8 No he visto de 10 No he visto de 12 Por Dios Pero si el palpado Usted va a ver ahora Una lámina En la que tenga Un prolapso Total Donde sale ¿Ok? Perfecto Entonces Ahora Nos acordamos Estos puntos Son A la máxima evidencia Del prolapso Generalmente es Al Pujo Con la vejía llena Porque con la vejía llena Yo tengo una evaluación Distinta que con vejía vacía Y acá tengo que hacerle Recordar que Por si acaso La evaluación del prolapso Es Primero con vejía llena Después Se hace unidad Al paciente Se hace una evaluación Con vejía vacía Y se tiene que hacer Una medición De residuos Escalos Eso Es el ABC Del prolapso ¿En cuántos sitios Lo hacemos? Un poco Pero ustedes Tienen que exigir A sus internos A sus alumnos Que esa es la Correcta manera De evaluarlo ¿Ok? Bien Entonces Ya esto quedó claro ¿Alguna vez Se comenzó a hacerse La referencia De la paciente Digamos En sala de operaciones Va a panestesia Que el prolapso A aumentaba? Sí ¿No? Señor Marietta No sé Que creo que Se vuelve a Pero puede Comenzar ¿O no? Sí Hay una publicación Muy interesante Hace dos años Que hay una evaluación De prolapso En sala de operaciones Y hay modificaciones Y hay modificaciones Es distinta De evaluación Uno puede Ser un prolapso Mucho mayor Pero la paciente Está totalmente Relajada Todavía no hay El consenso De aceptar eso Como norma inicial Porque las pacientes Son evaluadas Más o menos En la misma forma Y no está Estandarizado Debe ser Con la atracción Total Debe ser Con qué tipo De pinces Etcétera Pero Ojo No sé Si ustedes ponen Hallazgos Los hallazgos Ustedes ponen Hasta cuándo sale Y estamos haciendo Realmente Estoy haciendo De evaluación De qué tanta diferencia Tengo He encontrado algo No tanta Pero sí He encontrado Un poco de diferencia Y es importante Que ustedes sepan Que hay una diferencia Entre la paciente En la especialidad Es más También hay una diferencia Entre la paciente En el cubito lateral Y en el hipotermito Pero Quiero irme primero Esto de acá Que es el estándar Que es la forma En la cual Ya más o menos Todo el mundo Está muy puesto la puerta Bien Hay un estudio Muy interesante En 1999 En Italia Más o menos 5 mil y pico De pacientes En las cuales Se evaluó Este Factores Que pueden Condicionar Por la uso Y Los estudiantes Parece que han sido Para todos los honestos En este trabajo Vimos Encontramos Varias cosas O sea Evaluó Peso Por ejemplo Nosotros revisamos Historias Y no tenemos Peso talla En las pacientes Y si no tenemos Peso talla No podemos hacer Una Aseveración De obesidad Si yo hago un trabajo Que quiero publicar Obesidad En relación al prolapso Y si no tengo Peso talla No puedo utilizar El diagnóstico de obesidad Hay otra forma Pero la más simple Es esa Y si nos volvemos A ver A cuantas De nuestras pacientes Que hemos operado Por la uso Lo hemos pesado Y tallado Vamos a ver Que un porcentaje Muy bajo Por favor Pesemos Y tallemos A las pacientes Para ser diagnóstico De obesidad Entonces En esas 5.000 pacientes Vieron La vagina Normalmente Nunca está abierta Normalmente Una persona Está sentada Está cerrada En sí Es una hendidura Y la hendidura En griego Es Yaca Sería así Una mujer sentada Pero bueno Vamos a hacerlo Por cuestiones Académicas Así Entonces Vieron Que cuando Esta distancia Era 5 centímetros O más Esta paciente Tiene gran posibilidad De prolapso ¿Por qué? Porque Es muy distinto Tener un prolapso Así Que tener Un prolapso Así Entonces Hay menos Oposición A la resistencia Entonces Dijeron Oye ¿Es importante Qué tan abierta Está la vagina? Tal vez Ese estudio De los italianos Es uno de los Más claros Que he encontrado Donde Esta distancia El importante Entonces Como es el primero Del G Acuerdo Vamos a ponerlo acá Y se llama HG Que es Yato Yato Es una palabra Que en la torre Nosotros Hemos aprendido Es una palabra Griega Yato Que mide La distancia Desde la oretra Al terreno Inferior De línea Generalmente Nosotros Vemos A una niña Una niña Tiene dos O una jovencita Tiene dos O tiene tres Centímetros ¿Ok? Las mujeres Cuando tienen hijos Cuarto vacinal Esto puede aumentar Un poco más Pero Imagínense El tenido paciente Que tiene Diez centímetros De yato Genital Entonces Yo estoy Encontrando Una paciente Que tiene Diez centímetros De yato Genital En cualquier Procedimiento Quirúrgico Que se hagan Que hacer Yo tengo Que eliminar Esa Por eso Es sumamente Importante Esta distancia ¿Cuál es La otra Distancia? Es la distancia Que hay Desde el Roque Enfetor 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 Que es El cuerpo Perineal Que viene Acá Cuerpo Perineal Pero Quiero que usted Sepan Que esto Es la distancia Del yato Desde el cuerpo Perineal Medido en centímetros Y la otra Distancia Es La longitud Total De la vagina Y por si acaso Estas tres Distancias De la De pintura En verde No Pasó A lo Curo ¿Ok? Entonces Con estas Cositas Creo que Ya hemos podido Ver Porque la primera Es que yo viste Volver a aprender Después de haber estado Tres años Amaneciendo Los guardias Dos Tres años Y Tres años Y Tres años Tres años Y Tres años Era detestable Detestable Ponerse a estudiar Más De verdad Que A mí Nos costó Más Irlo Digiriendo Pero creo que A usted Se le estamos Dando de una manera Mucho más Sencilia Esto de acá Que nos parecía complicado Verdaderamente Es bastante Desensivo Porque Usted no pone Punto ABC Usted pone Punto ABC Y es muy distinto De decir Cistoceles De tercer grado Que Cistoceles De tercer grado Y acompañándolo De este Oro Acá Yo tengo Una evaluación Más completa Acá tengo Menos Porcentaje De error No queremos Que sea la última Van a aparecer Otras clasificaciones Pero pensamos Que con esto Se nos escapan Menos Errores Ya En la década Del 60 70 Nosotros decimos Ah Si los perfiles Van Es lo máximo Y la gente Anterior No lo ha aceptado Ahora decimos El POPQ Al momento Es lo máximo Y tenemos Que por favor Enseñarle a la gente De que esta es Una correcta Y buena manera De trabajar No es la única Información Que necesitamos Porque una incontinencia urinaria O si estos seres De tercer grado Que tenga este POPQ Yo no sé Cómo está el residuo Vesical No sé Si ha tenido Un ocultivo No ha tenido Un ocultivo No sé Cómo está El peso Talla No sé Si es extremía No sé Si es asmática Es parte Parte de la información No sé No sé Cómo está El diario De misión Cada vez Vemos que Tenemos que tener Más elementos Y quiero contarles Una cosa Ante la pregunta Que hizo el colega Antes En la clínica Las fontes Colocan Muy pocas mallas Pero hace Mucha corrección Sipo específica Mucha corrección Sipo específica Entonces Tiene que tener Un examen Muy prolijo Para tener Menos margen De error Usualmente Nosotros le damos El progreso Al R2 Está en la colpito Si fuese Tu papá Se le daría Salud al R2 Si fuese Tu hija Si fuese Tu esposa Pero Vamos a pasar Unas cositas Que me escuchen Así que Gracias Gracias Gracias. 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 La propaganda de un laboratorio ha hecho que muchos ginecólogos acepten un poco más el peor peor. Esta de acá, ojo, es la posición en que le digo, tengo a la paciente mirando hacia el lado de allá, y vamos a usar esta posición para la clasificación. Tenemos la orentra, tenemos la vejiga, tenemos el útero, tenemos el esterosene, tenemos el recto, tenemos el cuerpo perineal. La siguiente, esta parte ya la deben haber dicho. La siguiente, acordémonos que los problemas de prolapso son por defectos de fácil, no son por ignoraciones. La siguiente, y los defectos de patria hay que corregirlos, este es el defecto para al final, ya vamos. Si usted hace una corporativa y no corrige esto de acá, estamos cosiendo pellejito con pellejito, la siguiente, la siguiente, 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 esta es la parte de la estómica, siguiente, siguiente, siguiente. Ok, la anamnesis tiene que ser clara, hay que darse un tiempo de prueba para evaluar a la paciente, para percibir que es lo que siente el miedo. Por ejemplo, muchas pacientes tienen incontinencia rectal, hasta un 20% de los pacientes tienen incontinencia rectal, y nosotros tenemos que ser médicos integrales, políticos. Si bien es cierto que de repente el problema de incontinencia rectal no lo vamos a solucionar, si no hay ninguna capacidad, entonces tenemos que referir a la paciente como especialista. Yo tengo el caso de una colega, que después de mucho tiempo, teniendo mucha confianza conmigo, me dijo antes, hace 10 años que tengo este problema, me muero de vergüenza, pero cada vez que tengo relaciones sexuales se me escapa las esas. Y tenía también incontinencia militaria, pero era todo un trauma, y por vergüenza no se hacía ver, no se hacía atender. Quedó feliz después de la intervención, pero dijo, como he aguantado tanto tiempo, por vergüenza de no tratado. Y tenía una calidad de vida sexual pésima. Bien. Evaluar el interés en función colectual y reproductiva. Si ustedes operan mal a una paciente en el Perú, de repente no hay tanto problema, pero la operan en Brasil o en Argentina y les meten un juicio de los mil memorias. Y con justa razón. Debe permitir diferenciar la incontinencia de esfuerzo, urgencia o neurológica. Determinar la mecánica de defectación. Los esterilistas clógenos. Si ustedes tienen una paciente que hace por ser estado de 10 días, no hay ninguna manera de corregir el problema de la hepatólica. Porque hay que ver la causa de ese prolapso que muchas veces está trastecido de acá. Diaria de infección, nituria. Ojo, en ningún lugar, de primer nivel, se opera una paciente sin nivel de infección con un número de centenarios. Antecedentes cirúrgicos. La histerectomía está considerada como un factor importantísimo de prolapso. Bien concurso de enfermedad. Paliamatología fetal, característica del parto, estremiento, uso de medicamentos. Los clientes, el examen físico, peso, talla, por favor. Descartar patologías asociadas como hernias, cirugías anteriores, cicatrices, etc. Evaluar sistemáticamente a la paciente el POPQ. Tacto rectal, debe hacerse siempre y todo paciente. ¿Por qué? ¿Van a hacer la charla de evaluación del POPQ? No, no. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Aprovecho. No es la parte de la charla. Nosotros, generalmente, no evaluamos la parte metodófica. ¿Cuántas de ustedes hacen coser una paciente en un programa? No. ¿En cuántos le hacen el recreo pictoriano? No. Porque la verdad es que no lo hemos aprendido. No, sí. Y, en cuanto a la paciente, ponemos cómo está el tono del suelo pelico. Honestamente, muy bien. Y estamos dejando de evaluar cosas sumamente importantes. El tono muscular es sumamente importante. El tacto rectal, cómo está el tono del tacto. Es difícil. Ustedes, en primer lugar, les va a permitir un buen diagnóstico, una correcta atención de la paciente o solución quirúrgica. Y, en tercer lugar, una disminución de posibilidades de problema médico legal. Porque ustedes ponen, señor, esta paciente ya tenía problemas de filtro rectal. Esta paciente ya tenía problemas de filtro rectal. Estas cosas. Está puesto desde antes. Cuando hay un problema de incontinencia mixta. Porque acaso, vamos a solucionar el problema de incontinencia de esfuerzos. No le den la urgencia. Entonces, son cosas importantes porque ustedes le van a hacer juicio. Entonces, ¿y por qué? Exterminada en la posición en que más incidencia por la fluidez, que el cerebro control puede ser complejo. La siguiente. Disculpe, pero… nos han mirado con malas caras nos han dicho de mil cosas y hemos puesto la siguiente la clasificación ¿qué significa? eso significa es la cuantificación del programa de órganos órganos técnicos eso significa y es la evaluación mundialmente estandarizada es la que se usa mundialmente hay gente que dice oye, yo entro a la sociedad española y no usan POPQ sí, pero cuando cualquier persona de la sociedad española publica una revista mundial de interés tiene que usar POPQ ok, porque mucha gente dice oh no, los españoles los españoles no están aceptados a nivel mundial es fácil entrar a la literatura española con el nombre pero cuando tienen que publicar una revista internacional todo está en POPQ la siguiente A prolapso genital prolapsos es salir fuera se refiere a un descenso por la estructura de la vagina y acordémonos que los los prolapsos iniciales leves prolapsos no causan mayor sintomatología por eso que cuando hablemos de graduación se ha variado el nivel de graduación la siguiente la calificación es una acción y efecto de ordenar en clases o categorías solo nos sirve para ordenarnos es principalmente para tener un orden en nuestra metodología la siguiente la siguiente el tratamiento de los correctos de los órganos pelvianos depende de una evaluación meticulosa de cada paciente hay que individualizar el caso la siguiente bien muchos años el diagnóstico de leve moderado o severo que es lo que hoy en el hospital lo hay se hace más de 28 años así es que miren una clasificación del año 28 de Norman Miller está publicado por si acaso ahí está Jutern ¿cómo se clasificaba? enorme, grande, moderado, pequeño enorme es una naranja promedio grande, tamaño de un limón moderado, huevo, gallina y pequeño, señorero, ordinario vayamos a ver la siguiente una naranja pero la siguiente hay varios guando guando, cayendo de verdad ¿cuál usamos? entonces lo de guacho tiene una cremigración distinta a los hícaros es un problema la siguiente limones tenemos ahí dos limones ¿cuál? el de arriba los ácidos o los dulces el de la célula de escucho me trae limón dulce que es así y es el primer se dan cuenta la siguiente los huevos de gallina normalmente son 15 o 16 huevos por kilo la siguiente la gallina Roberta se trajo un huevo enorme y no yo y se lo primero se dan cuenta no podemos usar la siguiente la ciruela también conoce la siguiente también hay un peden la siguiente entonces si nosotros nos ponemos a evaluar la norma unile son parámetros muy subjetivos y con gran variabilidad intra de interobservador y el POPQ demostró después del estudio la parte de la siguiente del estudio de tener menos variación interobservador que el de BADEN entonces el perfil vaginal usamos a la paciente en estas condiciones la ventaja la gran ventaja que nos dio BADEN fue tenemos que analizar el suelo pélvico subconculto entonces salíamos nosotros al internado en el OISA y todo el mundo tenía que poner el prografso como esta duretra como esta la vejiga el útero el fondo de saco el resto de selen y el desgarro periñal decíamos y todo el mundo salía y sin embargo te vas a Corochochai y el Corochochai sigue usando una clasificación distinta la siguiente la clasificación del prografso debe ser capaz de escribir con claridad la magnitud del prografso debe ser reproducible y fácil de aplicar con poca variabilidad entre observadores y por muchos años no existió mayor estandarización hasta que BADEN en el año 67 introdujo la tecnología usada el día de hoy la siguiente se reunió en 1993 un comité multidisciplinario de la Sociedad Internacional de Continencia de la Sociedad Militar de Auro Ginecológico y de la Sociedad de Celucanos Ginecológicos durante dos años en 94 en 95 hicieron un estudio multicéntrico en varios países con 240 mujeres la siguiente y después de un año de uso el sistema demostró ser reproducible fácilmente aplicable útil y confiable permite comparar con publicaciones estudios longitudinales realizar estudios colaborativos y sobre todo cuantificar mejor por qué distinto un cistocel de 3 que es más 2 centímetros que es que sea más 4 la siguiente el PPQ permite una descripción precisa del soporte pélvico observar sitios específicos de estabilidad o progresión de progreso en el tiempo por un mismo o diferente observador la charla del colega que me empecé se dio similares juicios como resultados de una reparación quirúrgica porque yo me pongo a operar y después de un año tengo que ver si lo que estoy haciendo está bien hecho o no está bien hecho soy jefe del servicio y veo que fulanito opera muchísimo pero tiene una recibida santísima como le tiene fulanito como estás operando que material estás usando que técnica que estás usando porque tus cogresías son muchas algo está fallando bien la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente que estoy avanzando bien decir la posibilidad de paciencia de los instrumentos utilizados el tiempo e intensidad de esfuerzo maniobra valorizada el batón el estado de la vejiga es importante acordemos que siempre se referirse como la vejiga llena y después se va a dar con vejiga vacía el contenido recto durante el examen es tan correctamente importante la siguiente la definición de las referencias anatómicas y esto se los pongo así ahora recién ahora porque esto es lo que aparece en los libros el line aproximado nuevamente y los números positivos y los puntos definidos dos en la pared anterior dos en la vagina superior y la otra y si yo me iba de frente y le decía esto como me parece la gente no me entendió yo esto me acuerdo de haberlo dicho en el congreso de ginecología hace cuatro años y la gente no me entendió la siguiente la siguiente hasta ahora bien entonces usando esta figura tenemos la vagina y vamos a trazar dos rayas la siguiente entonces nuestra vagina la ponemos la siguiente acá ahí mismo y tenemos adelante la letra tenemos la vejiga y tenemos el útero la siguiente y acá atrás otra línea la siguiente tenemos el cuerpo perineal el recto y el fondo de saco la siguiente por eso es que tenemos acá la vagina adelante la letra la vejiga el útero con tres sancos recto y con dos perineal la siguiente no se ve bien esta es una lámina bonita bien es la misma paciente pero cuando la paciente subió arriba a la izquierda casi no había por lazo hago pujar un poco a la paciente y sale un poco hago pujar un poco más y miren la de abajo a la izquierda sale mucho más y la de abajo a la derecha sale muchísimo más ¿en qué momento debo hacer la evaluación? ¿en la primera arriba a la izquierda o la de abajo a la derecha? es abajo a la derecha porque es la máxima exposición del porlazo al máximo punto ok la siguiente y esto es el QT si ustedes pueden por si acaso la barra de aluminio es muy barata ustedes consigue una barra de 3 milímetros porque el hisopo produce mucha irritación de la mucosa eletral colocan ustedes la barra de aluminio ahí está gracias a usted y las empujan a la paciente empujan la siguiente y miren el ángulo la medición del ángulo eletral este es un ojo esta es una exageración porque aquí hay problemas importantes pero para que vean que hay está alterada los elementos de sostén de la uletra y esto es lo que nos mide el QT la siguiente bien ahora si recién ahora voy a utilizar el mismo diagrama que está en los libros el mismo diagrama que está en la sociedad de incontinencia urinaria y estoy rayado en rojo la vagina para poder identificar mejor porque cuando yo vi este diagrama con todas las cosas no lo entendí entonces ponemos ahora el punto AA es el punto de la uletra que está a 3 centímetros de línea ok el rango de referencia de menos 3 a más 3 la siguiente usando el mismo diagrama ¿qué es lo que pasa? ustedes ven una raya que está en verde no aparece pero una raya es una sucesión de puntos y esto es lo que causa mucha controversia en las personas porque es el punto que está más prolapsado o el punto que está más alejado de la línea media lo que quieren decir con esta raya que es cualquier punto de la vejiga entonces y va desde menos 3 cuando no hay prolapso hasta 6 más 7 más 7 la siguiente el punto C acá he tenido que moverlo un poco más no me quedó muy bien todo de manera injusto es la parte más distal del útero la siguiente el punto D la organización del forno y posterior punto de llegada del ligamento del útero sacro en ausencia del cervix se omite el punto D la siguiente el punto AP acá tengo que movilizar este punto la siguiente y el punto BP estoy usando el mismo diagrama que está en los libros que a mí me parece un poco confuso pero bueno como está en los libros lo he ido desgregando para ir poniendo cada uno de los puntos la siguiente las otras referencias usando el mismo diagrama es el hiato genital que así nos entiende tanto como cuando hago la figura de la urba el cuerpo perineal que importante es medir el cuerpo perineal vamos a ver unos ejemplos y la longitud total y estos tres puntos no son algo como la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente no apareció un poquito ya otra más hacia por ejemplo la siguiente no requiere de esfuerzo más la siguiente y este caso lo hice yo es una foto de san operaciones pero es para que vean ustedes como estoy midiendo el hiato con una regrita y acá esta paciente tenía 8 centímetros la siguiente bueno con eso tenemos un cuerpo perineal esta es una niña no es una niña es una chica de 22 años no tiene prolapso era para que vean ustedes el cuerpo perineal de las personas jóvenes es más o menos 4 o 5 centímetros y con los años al atrofiarse la musculatura el cuerpo perineal también se adelgazando pero en algunas mujeres no solo por la hipotrofia de edad sino por desgarro por demás de partos tienen defectos del cuerpo perineal por eso es muy importante la siguiente bien si yo le ponía esta figura desde un inicio yo iba a ser confuso y esto es lo que uno ve y parece muy confuso pero ahora se los he puesto encima hasta en colores que no aparecen los libros la siguiente y este es una de las cosas que empecé a poner la siguiente si este es la vagina el lime la uretra la siguiente que es la A la siguiente la A vejiga la siguiente el útero después del D que es donde saco la siguiente el AP que es el cuerpo perineal y la siguiente que es el recto que es el B la siguiente viene después la siguiente el hiato genital el cuerpo perineal el cuerpo perineal y la longitud total de la vagina la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente hay gente hay gente que le gusta mucho hablar de estadios estadios 1 2 3 y 4 estadio 0 cuando no hay prolazo 1 cuando el borde más distal no desciende desde menos 1 o sea está hasta un centímetro por dentro de línea el estadio 2 es cuando está desde menos 1 centímetro de línea más 1 centímetro de línea y estadio 13 cuando está más de más de 2 más de más de 1 centímetro la siguiente la siguiente el 4 la vagina totalmente divertida o esto de acá L B menos 2 la siguiente acá esto lo he hecho ayer este tenemos la vagina tenemos el IME y tenemos en centímetros 1 2 3 4 entonces estadio 1 es cuando llega hasta menos 1 estadio 2 es cuando está desde menos 1 a más 1 acá hay diferencia con el bar en que el 2 era solo hasta 1 ahora ¿por qué se ha modificado esto? porque la mujer generalmente manifiesta el prolazo cuando está cerca del IME por eso es que se ha modificado esto de acá por eso es que ahora el 2 tiene de menos 1 hasta más 1 y el 3 es cuando es más de más 1 la siguiente es un cuarto grado ahí está en 10 la siguiente y acá algunos ejemplos tengo 5 minutos algunos ejemplos en rojo está la parte prolapsada entonces es el compartimiento posterior el punto de la letra es 10-3 no hay prolapse el punto de la vejía es 10-3 no hay prolapse el punto del útero es 10-6 no hay el punto de o sea que no hay útero esta mujer ha sido sometida una estrelectomía el punto de la mucosa del cuerpo perinial está en más 2 y el recto está en más 5 entonces este es un recto cero en tercer grado ¿no? ¿si? la siguiente por favor bien en rojo está la parte prolapsada y ustedes van a ver el punto de la letra está en más 3 está en más 3 el punto de la vejía está en más 8 y el punto que corresponde a la cúpula también está en más 8 ¿ok? el punto se omite el punto de porque no hay el punto del recto celeste está en más 8 y el punto del cuerpo perinial está en más 3 este es un programa total de pibul ¿ok? ¿cómo está el hiato? 4 centímetros ¿cómo está el cuerpo perinial? 1.5 centímetros esta mujer tengo que reforzar ese cuerpo perinial y la longitud total de la vagina es 8 ¿por qué es importante la longitud total de la vagina? ¿por qué hay tanta presión para poner el doctor que me ha antes seguido les ha hablado a ustedes de la parte anatómica y de la importancia de los úteros sacros hemos visto que muchas veces y hemos visto en películas de esterotomía laparoscópica que cortan los úteros sacros y no les interesan los úteros sacros ustedes van a ver que en otras otras personas cuando hacen una esterotomía laparoscópica colocan junto a los úteros sacros antes de seccionarlos para después unirlos a la cultura porque los úteros sacros van a permitir mantener distribuir las fuerzas de tensión adecuadamente el último sacro permite que se vayan hacia atrás y después los otros hacia adelante hay un equilibrio en la fuerza de tensión si ustedes acortan la vagina la fuerza de tensión van a irse más hacia adelante y eso favorece el prolapso si ustedes dejan una vagina muy corta y sin elementos de sustento superior entonces usted va a favorecer el prolapso si ustedes hacen una esterotomía vaginal y no corrigen no ponen puntos que corrijan que suspendan la cúpula a los úteros sacros van a tener más posibilidad de prolapso si nos ponemos a revisar en qué hospitales se enseña a colocar los puntos de macor por vida vaginal vamos a ver que en muy pocos el doctor González de Rodrigo era muy exigente en esto de acá y le agradecemos tremendamente la paciencia que tuvo y el carácter que tuvo pero de verdad es extraordinario ver cómo se corrige y se suspende la cúpula vaginal con un punto de macor ¿ok? porque si no usamos el punto de macor ¿cómo suspendemos la cúpula? si los cardinales están evocados entonces si nosotros hacemos una esterotomía vaginal y no corregimos la cúpula a los cardinales favorecemos el prolapso de la cúpula entonces a veces es que la paciente fue mal operada por reconocimiento por eso es que es tan importante esta longitud total y por eso que medimos a la paciente fue la operación le hemos dejado como 8 centímetros o 10 centímetros está bien pero si la dejamos de 4 centímetros yo me quedo no contento no me quedo contento porque sé que esta paciente tiene más posibilidades de recibir el colapso la siguiente por favor en este caso acá hay la línea roja y tenemos que lo recto está en más 3 en punto A la vejiga está en más 6 acá no hay útero y la cúpula está en menos 2 o sea la cúpula está 2 centímetros por encima de la línea y el comportamiento posterior está en menos 3 y menos 2 el compartimiento posterior casi no está tocado ¿ok? ¿cuánto tiene el gato genital? 4.5 centímetros 1.5 de 4 centímetros nada y tiene 6 centímetros de total de la vagina que es un poco corta parece entonces a esta paciente la vamos a mirar distinto después de todas las charlas que recibamos hoy día la siguiente acá este es un esterocebe puro es raro esta paciente ha dicho que era una colpa entonces no tenía problema en la vejiga ni en la oleta pero todo en el otro hay que diferenciarla de elongación de este siguiente esto de acá no sabemos que cosa es puede ser un auto de cúrpula etc etc la siguiente que más que no se veía pero miren eso es propósito de su pregunta es la misma paciente del antes o la paciente salió la paciente anterior hemos vaciado el contenido intestinal que tenía de cúrpula este es un colapso de cúrpula al final ok entonces el esterocebe si puede salir la siguiente la siguiente que acá estamos colocando el especulo hacia abajo para que empuje entonces evidencia es bueno desarmar el especulo entonces ustedes ponen hacia abajo hace empujar sale lo de arriba y hacia arriba hace empujar sale lo de abajo la siguiente este es un retocete la siguiente miren esta paciente me fue referida con un cistocelio y esto de acá aparentemente es un cistocelio pero era un quiste y es más tengo las ecografías que me hablan que es un quiste subuletral pero a la hora que lo hemos sacado lo hemos mandado a patología porque era de tamaño esta paciente iba a ser tamaño de un huevo que hay una normal cuando lo fijamos cuando lo sacamos era consistencia quística era blandito pero después de estar fijado en formol era una consistencia dura y esto es un bioma es rarísimo entonces el doctor hizo tinciones cortes de tinciones distintas dijo el doctor lo que domina hay bastante ligio pero sí lo que domina la siguiente estas son las pruebas para ver la incontinencia urinaria mira que tiene que hacerse para la dirección solo de un letra y ustedes con una pinza presiona al costado de un letra que es tienda de la de la región la siguiente la siguiente el especula hacia abajo el especula hacia arriba abrir la pinza la siguiente el prolazo dominante es la primera negación que ha descendido la parte más que tiene un prolazo que ha descendido o sea lo que manda la denominación es el prolazo dominante se omite se produce el prolazo dominante para poder ser un prolazo de la incontinencia y la inspección meticulosa del titular al final revida la limitación de los pliegues lo que le hubiera dicho el colegante la siguiente y esto es para ver la importancia del hiato la multiplicación de los plenadores ante el hiato quintal entonces miren el ángulo que dice normalmente la vacuna es un lado horizontal a la que hace el hiato se pone la gloria y esto va a por el centro entonces es la necesidad del prolazo la siguiente y no es que como uno quiere necesita tener el deseo hacer las cosas si no tengo algo adecuado en los tres patos también es lo que hago yo los hisopos la siguiente y si no tengo material el pante ahí tengo la venta y con esto mismo o sea se necesita tener el deseo hacer las cosas la siguiente espero haber sido un poco más claro que en otras charlas y la de después si ustedes ven sobre evaluaciones de incontinencia lineal la remisión es durante el mínimo de tres días por el tiempo en el momento de los finales de tres hasta siete días que la paciente vaya refiriendo en qué momento el inoc entonces en 24 horas pone en qué momento el inoc después pone la razón por la cual el inoc y ustedes van viendo y ponen que hay nituria no hay nituria etcétera etcétera y eso permite hacer una evaluación de la razón de los que ok vino un chileno hace dos años y yo le pregunté disculpe usted el diario que se nos usa en 48 o 72 horas también con escritas los años en 57 entonces pero la doctora vamos a ver que nos va a poder hablar de la importancia de la emisión de los recursos de los recursos creo que bien a ustedes bien agradezco la atención gracias